¡Vamos concierto de no ser hasta que es lo que es valiente! Por aquí se matra con la corte y perecita, con los que es el lado Somos hombres de altos, que con la caquita nos impacta a Dios Que bonita es la tierra, ya por las piernas, ya por las piernas, ya por las piernas, ya por las piernas Que bonita es la tierra, ya por las piernas, ya por las piernas, ya por las piernas ¡Vamos concierto de no ser. ¡Vamos concierto de no ser hasta que es la casa! No, 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 no No, 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 no No, 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 no